Bueno, la verdad es muy emocionante, fueron momentos muy hermosos y bueno, soñado, un viaje soñado realmente. ¿Cómo? ¿Qué era? Recién le preguntaba a Marcelo, a Carlos, cuando uno va a cantar desde tan lejos, encontrarse en un lugar tan emblemático para nuestra cultura y qué se siente cuando canta. Y bueno, tenemos que controlarlos, tenemos que controlarnos nosotros porque la emoción está a flor de piel, entonces tenemos que saber que primero está cantar y después, bueno, que surjan las emociones que surgen espontáneamente. Hermoso, ver tantos lugares y decir, bueno, acá estoy, acá estoy con gente que hace lo mismo y que nos gusta hacer lo que es cantar. El hecho de cantar con otros coros de Europa también, bueno, hace también donde están parados ustedes, ¿no? Quienes nacen de un coro base como el coro de Maquena. Sí, la verdad que sí, compartimos con el coro de Taiwán, hermoso, con su cultura, con el coro de Francia y unos coros de Cataluña. Y bueno, lo gratificante es que después de cantar, que la gente se parara con el palau de la música lleno, total, que se parara a pedirnos más canciones, o sea, eso fue hermosísimo. Marcela, bueno, el repertorio que han llevado ha sido muy tradicional nuestro. Sí, todo es folclore argentino, desde una canción litoraleña, una canción del sur que se llama, que es un loncomeo, zambas, chacareras, carnavalitos. La verdad que fue muy variado el repertorio que eligió Ariel, muy, muy hermoso, muy lindas las canciones, porque muchas son conocidas. Y a su vez también llevamos la misa criolla, que bueno, que es en todo el mundo famosa. Por último, bueno, llevaron todo esto. En el caso tuyo, ¿qué te traes de Europa? Me traigo vivencias, me traigo gente que conocí, que hermosa, de las distintas ciudades de donde se integró el coro. Y bueno, ¿cómo decirte? Llena, llena de gozo, llena de placer, llena de amor. Y bueno, hacer lo que a uno le gusta, esto fue soñado. Realmente este viaje creo que no se va a repetir, ojalá así sea, pero creo que no se va a repetir. Y bueno, estar lejos de tu casa, de tu gente, de tu ciudad, de tu tierra, de tu viento, te hace ver que no hay mejor lugar que tu lugar en el mundo, que es Dicoña Maquena. Feliz de compartir todo esto con la gente y de representar a mi ciudad.